Emanuel Rodríguez, Peroncho, en la mañana de Juan Domingo. No es que esté resfriado, tengo claramente el virus, Cuca 12. Javier Milei logró ayer imponer su agenda y desviar la atención del asado de la crueldad en Olivos cuando publicó un video realizado con IA, las siglas de Ineficiencia Autoritaria, Involución Artificial, Ignorancia Avanzada, Idioteza Administrativa. En el video, el kirchnerismo es comparado con un virus apocalíptico llamado Cuca 12 y varias personas que los libertarios, y solamente los libertarios, consideran kirchneristas, aparecen como zombies. Según el video, Sergio Massa y Alberto Fernández serían kirchneristas. Quiero decirles algo, muchachos, no somos tantos. Ojalá fuéramos todos los que ustedes dicen que somos y ojalá fuéramos la mitad de lo hijo de puta que dicen ustedes que somos. La mitad, nomás. El tema es que, si nosotros somos zombies, y todos los que no piensan como Milei son zombies, los únicos no zombies serían los libertarios. Se entiende que los zombies comen cerebros. O sea que en el apocalipsis zombie que se imagina Milei, también nos cagaríamos de hambre. Ya imagino que yo, zombie, me toca comerle el cerebro al pelotudazo de mi vecino Jorge, que se compró una casa con el Procrear, que se compró un auto con el Procreauto, que mandó a su hijo a la universidad pública, que se jubiló con una moratoria de Cristina, pero votó a Milei porque estaba cansado de los planeros. Y me recontra cago de hambre. ¿Qué le como? Por cierto, hoy mi amigo Rubio Peronista, a quien le mando un abrazo, encontró entre sus archivos un video de mi primer show en Buenos Aires. Esto es año 2014. Y este video demuestra dos cosas. Una, que envejecí muy mal. Y la otra, que mi vecino siempre fue un pelotudazo. Siempre fuiste un pelotudazo, Jorge. Mis vecinos, en la práctica, son mucho más que envejecate yo. Tienen mucho, mucho, mucho dinero. Pero la mujer nunca laburó, porque bueno, siempre vivió en el marido. Entonces, como nunca laburó, y aunque tenga mucha guita, fue y gestionó la jubilación de Amadecá. Y la cobra. El hijo, cagado en plasta también, cada vez que se entera que anda cerca el camión de pescado para todo, se levanta a las seis de la mañana para ir a hacer la escuela. La hija más grande sacó un Procrear para hacerse una casa de fin de semana en la Sierra. El hijo más grande estudia ingeniería y cobra un sueldo del Estado Nacional por estudiar ingeniería. Mis vecinos, en la práctica, son mucho más que envejecate yo. Yo, por ejemplo, no les pongo tanto huevo a las cosas. Quiere sacar el Procrear. Pasaron la data de que había que hacerlo de noche, porque si no, no entraba. Bueno, primera noche, abro, se clavó la página. Bueno, estoy bien. A la segunda noche, se clavó la página. La puta madre. Tercer noche, se clavó la página. La puta madre. Cuarta noche, se clavó la paja. Se acabó. Se despierta mi mujer y me dice, eh, ¿podiste sacar el crédito? No, no, acá va a haber una mujer que lo necesita mucho más que nosotros. En cambio, mis vecinos, al Procrear, lo militaron. Lo militaron, le pusieron mucho huevo, mucho ahínco, ¿me entiendes? Se sentaron frente a la computadora y empezaron. Ta, 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 la se clavó, no importa. 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 Dale, 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 no vayas a hacer cosas que queden en manos de un mierda, dale. Y lo sacaron. Ese pelo, ay, estaba peinado. Bueno, volvamos al otro video sin talento del día. Mira, según el video de Emilei, el virus QK12 comenzó hace 12 años, 2012. No en 2003, cuando ganó Néstor, que según el video ya estaba infectado. 2012. Pusieron la fecha con la misma precisión histórica con la que afirman que el comunismo viene gobernando la Argentina hace 500 años gracias a mil años de peronismo durante 5 mil años de decadencia kirchnerista, ¿no? El video sostiene que este virus destruyó a la Argentina y las mentes de los infectados. El virus, según la narración, ha debilitado su poder y los sobrevivientes que resistieron el contagio ahora tienen esperanza con el león, símbolo de Emilei. Yo nunca vi un león con papada, nunca vi un león que se quede pelado, ni nunca vi un león que se coja a la hermana, pero como no sé de leones, mejor no opino. Además, el idiota que tenemos como presidente se promociona como león, pero no les dice a sus votantes que sus votantes ya quedaron del lado de las gacelas. Y si sí te das cuenta de que quedaste del lado de las gacelas es porque te infectaste del virus KUKA-12, un virus que al parecer se contagia en el acto de pensar distinto, o directamente de pensar. La libertad que te vendieron es un tenedor libre de ajuste y represión, toda la represión y todo el ajuste que quieras. No hay otra cosa en el menú, pero podés elegir toda la que quieras, ¿eh? De lo que hay, sentite libre. El gobernador bonaerense y futuro presidente de los argentinos, Axel Kicillof, denunció que Milay está promoviendo el odio y que el video es incompatible con la democracia, y además señaló que las metáforas de virus y enfermedad se han usado históricamente para justificar atrocidades. También advirtió que este tipo de discursos pone en riesgo la convivencia democrática. Le respondieron que lo van a matar, que lo van a pasar a buscar en un falcón verde, que los milicos se quedaron cortos, que hay que matar a todos los cucas, y que ellos no son ningunos fascistas autoritarios. Es un alivio saber que los que proponen pasar a buscar a Kicillof en un falcón verde también aclaran que no son fascistas. Solo son, bueno, fanáticos de los autos clásicos. Igual no tengas miedo, ¿eh? Hace nueve meses que no hay obra pública, no hay una sola calle bacheada. Con el estado en la calle no creo que el falcón llegue sano. El fascismo siempre baja la calidad de la discusión política. A esto ya lo dijimos varias veces en este espacio. En 2014 estábamos discutiendo la soberanía energética y la soberanía espacial. Nos bajaron tanto la calidad de la discusión política que ahora estamos discutiendo si somos o no somos zombies. Milley defendió el video como una alegoría de la resistencia contra un sistema que él considera corrupto y decadente. Y afirmó que su mensaje busca despertar leones y liberar a los argentinos de lo que él percibe como una opresión del kirchnerismo. No es un video nazi, es mi lucha. El plan viene bárbaro, ¿eh? Nos liberaron de la opresión del salario en dólares más alto de la región. Nos liberaron de la opresión del calendario de vacunación más amplio del mundo. 19 vacunas gratuitas. Nos liberaron de la opresión de la cobertura de medicamentos del PAMI. Nos liberaron de la opresión de ver fútbol gratis. Nos liberaron de la opresión de tener que poner en blanco a la empleada doméstica. Nadie duda de que Javier Milley es el gran libertador, el San Martín de los hijos de puta. El Bolívar de Wall Street, Simón Boludo, José de San FMI, el Nelson Mandela de los fondos buitre. El uso de una metáfora biopolítica como la del virus para deshumanizar a opositores crea un discurso que promueve el odio y la polarización. El video es tan nazi que ya ganó el festival de cine de Villa General Belgrano. No le pusieron la esvástica solo porque ningún libertario entendió el taller de dibujar esvásticas. El video de Milley no propone hacer jabón con nosotros solo porque Milley también odia al jabón. Goebbels le dijo a Conan que el video le gustó un montón. Pasás el video cerca de un libro y el libro se quema solo. La diferencia con el macrismo es que el macrismo quería una gestapo sindical y los libertarios sintieron que la palabra sindical los limitaba. Querés hacer un meme con el video y te sale un memenguele. El mensaje presidencial reduce al adversario a una enfermedad que debe ser eliminada. De ser el cáncer del país, ahora pasamos a ser un virus zombie que destruye mentes. Una enfermedad diagnosticada, por supuesto, por un doctor honoris causa de la Universidad Venegas Lynch. Reserio todo. Además, esta narrativa, ponele, neoliberal y ultralibertaria, ataca la solidaridad social al sostener que quienes apoyan al kirchnerismo lo hacen por intereses o por ser mentes débiles. Te dice mente débil este señor. No entiendo cómo tienen tanto odio por el cine y al mismo tiempo tanto amor por la proyección. Como dice el amigo Rocco Carbone, los zombies son ellos. Emergieron del caos pandémico. Lo saben y proyectan sobre nosotros su poder fascista. Igual, hay que reconocer que no son zombies clásicos. No comen cerebros. Comen jubilaciones. Comen derechos laborales. Comen salarios. Comen empresas públicas. El video de mi ley busca transformarnos a sus adversarios políticos en cuerpos contaminados. En tanto cuerpos contaminados, nuestra eliminación simbólica y real quedaría justificada. En las redes, el video fue tendencia. Es cierto, el virus QK12 fue tendencia en Twitter. Pero en ambos casos, para contar con orgullo cómo nos habíamos infectado. Yo me infecté cuando Néstor bajó los cuadros de los genocidas. Yo me infecté cuando mi vieja llegó a su primera casa propia. Yo me infecté cuando me pude jubilar. Yo me infecté con la ley de discapacidad. Yo me infecté con el Programa Nacional de Lectura. Yo me infecté cuando fui la primera de mi familia en llegar a la universidad. Yo me infecté cuando recuperamos YPF. Yo me infecté en la pelea contra el campo. Lo sucedido fue hermoso, notable. De repente, lo no deseado en el cuerpo político, lo que quiere ser excluido y eliminado, se convierte en deseo, en narrativa de orgullo. El virus QK12 es el único virus que, en vez de enfermarte, te llena de energía. Mi ley quiso construir un enemigo y nos amigó con todos los que estamos de este lado. A partir de la identificación de un supuesto virus, generaron un anticuerpo contra ellos mismos. Este gobierno habrá desfinanciado la ciencia y la investigación, pero ya largó su primera vacuna. Gracias, Javo. Sin darte cuenta, ayudaste a reactivar la memoria histórica de los logros kirchneristas. Lo que pretendía ser una infección, terminó siendo una fiesta nacional de vacunados con beneficios sociales. El insulto se convirtió en un homenaje. Y es algo que mi ley no puede hacer con los insultos hacia él. Él no puede salir todo orgulloso a decir, ¡Sí, tengo papada y me cojo a mi hermana! ¿Y qué? Nos quiso insultar y ya hay remeras que dicen, orgullosamente infectado de virus QK desde 2004. Nos quiso insultar y ahora estamos todos así. Lo que más me gustó del 24 de marzo de 2004 fue cuando Néstor dijo, ¡Proceda y estornudo! Ahí me debe haber contagiado. La estrategia fue fallida porque mi ley se cree el león que viene a librarnos de un virus. Pero, ¿logros del virus? 17 universidades, 2.500 escuelas, repatriación de científicos, remedios gratis en el PAMI, computadoras, libros, salarios altos. ¿Logros del león? Un asado para festejar que hambrean jubilados. ¿Sabés qué? Dejame enfermo de este virus QK nomás. Más vale. Con el virus QK se vivía mejor. El gobierno amenaza con privatizar aerolíneas argentinas para frenar las protestas del gremio aeronáutico. El gobierno sin amenazas es como Hitler sin el bigotito. Irreconocible. Mauricio Macri oleó la sangre y afiló los colmillos. Insistió en privatizar aerolíneas y criticó privilegios insostenibles de los gremios de pilotos, mecánicos y tripulantes de cabina. Esos privilegios consistirían en comer. Docentes universitarios convocan al paro y movilización del 23 al 25 de septiembre y anuncian nuevas medidas de fuerza el 26, 27 de septiembre y el 2 de octubre por salarios y defensa de la universidad pública. La respuesta del gobierno será, por supuesto, privatizar la universidad pública. Obvio. La desocupación aumentó al 7,6% y afecta a 1.734.000 personas, según el INDEC, con 383.000 nuevos desocupados el último mes. El gobierno desmintió que no tenga respuesta para los 12.000 nuevos desocupados por día en la Argentina. El gobierno sí tiene una respuesta. Los acusa de ser ñoquis. Gustavo Petro criticó a Milley por la represión a jubilados en Argentina y denunció el maltrato con gases y bastonazos a los ancianos. Javier Milley ya está preparando un video de IA con Petro, zombie infectado con la variante paisa del virus KUKA12. Javier Milley está viajando por sexta vez a los Estados Unidos este año para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas en Washington. Parece que la idea de privatizar aerolíneas fue, en realidad, para no caer con las manos vacías. Sería como de mala educación, una descortesía. Luis Petri le prestó el rompehielos al mirante Irizar a Megatlón para una masterclass de gimnasia. La fantasía porno gay de Luis Petri es así. O sea, si hay que romper el hielo, usamos un barco del ejército. No es de la Armada, perdón. Nuestra soberanía en la Antártida no tiene custodia en este momento, pero nadie puede negar que en el almirante Irizar hay entrenamiento. Unión por la Patria repudió el uso del rompehielos al mirante Irizar para eventos privados y denunció políticas de privatización y desguace estatal por parte del gobierno nacional. Luis Petri dijo que va a responder mañana desde la nueva casa de Ronald McDonald que se inaugura en Campo de Mayo. La cordobesa que creía que los chistes sobre la avenida Córdoba en Buenos Aires eran chistes contra Córdoba. La provincia, Zoher Elzucaría, usó vacantes de la Defensoría del Público para nombrar a allegados sin experiencia, según denunció el diputado Pablo Carlos. Zoher, la Defensoría del Público, ya respondió que son infamias porque su sobrino de 17 años supo jugar de defensor en el Club Universitario de Córdoba. O sea, tiene experiencia en Defensoría. Axel Kicillof dio una clase pública en la Universidad de las Madres tras el veto de Milley al aumento del presupuesto universitario. Axel es lo opuesto de Milley. Da clases en una universidad pública junto a las Madres de Plaza de Mayo y tiene un perro que está vivo. El Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, pero en una resolución no vinculante. Es como cuando le dicen doctor a Javier Milley. No es vinculante. Gracias por ver el video. Gracias.